¡Suscríbete al canal! Espérame, pero mira que... Es japonés... Puedes escoger el estadio, joder. Hostia puta. Pero mejor es como visto de gráficos, ¿eh? ¡Le he dado! Me ha echado, pero le he dado. Está muy bien. ¡Safe! ¡Cabrón! ¡Qué hijo de puta! Pues un morbo. Este está de buen año, ¿eh? ¡Es un puto gordaco! Es un... es un... o sea, abisbol para gordos, ¿eh? Ok, tío. ¿Por qué va a terminar al final y ya no vea nada? Pues no sé. ¡Es un pingüino! ¡Es un pingüino obeso! ¡Rosa obeso! ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿En serio? Es con la pelota de papel ahí, tío. ¡Boom! Bueno... ¡Uh! ¡Sigue! 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 ¿Pero por qué ha hecho eso? ¡Joder, macho! Todavía nos han cerrado la... 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 la base de arriba. ¡Nada! ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Es que han intentado eliminarte. ¡No, pero soy yo el que está con la pelota ahora! ¡Ah, eres tú! ¡Pero no consigo hacer cosas! ¡No consigo pasar la que debo! Por favor, ¿podemos parar ya? ¡Jajajaja! Debes darse a la mano, joder. ¡Joder! ¡Qué complicado! No apretes nunca el B cuando sacas, ¿vale? ¡Joder! ¡Muy buenas! ¡Línea, eh! ¡Uh! ¡Qué lejos tienes! ¡Que te hacen una carrera, tío! ¡¿Y te extraña?! ¡No! ¡Cógela, cógela! ¡Me llevo, eh! ¡No! ¡Ponese, ponese! ¡Oh, Lidia! ¡Bien, bien! ¡Hemos hablado! ¡Estamos haciendo una carrera! ¡Tienes que devolverla! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! ¡No sabes qué decir! ¡Que sí, que sí! ¡Bueno! ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves, no? ¿El time? ¿Cómo pido tiempo? ¿Y cómo quito esto? A ver, no es de los malos, ¿eh? ¿De todos los que hemos jugado? ¿De todos los 25 que hemos jugado? ¿De todos los 25 que hemos jugado? Estaría en el top 3. ¿Podemos hacer un especial juego? ¿Otra vez? ¡No! ¡No lo haremos! Ganso Sayuki Super Monkey Daibouken ¿Seguro? ¡Seguro! Lo he leído ahí Vale, vale Ahí está Pantalla azul, ¿eh? Pantalla azul... ¡Uy! Otra vez está el Monkey Y ahí está el ganso ¿No lo ves? ¿Es un ganso? Sí Se mueve a turnos, ¿eh? Horribles Bueno, es que ya no me muevo más, ¿eh? Puedo volver Es una paria imaginaria Fue dar cáncer en el ano, tío Pero, pero... Cáncer duro, ¿eh? Los botones en este momento no hacen nada También que lo sepas Vale, eh Ha llegado al bosque Bueno, al sitio donde hay montañas de baba Verde Slips Recuerda que el bosque es de todos quema tu parte Pero ahí no cabéis Ah, sí, sí ¡Que caballe nada! Pero por aquí era... Sí, sí, sí Pero que va muy lento Va como a trompicones Sí, sí, ¿no? Va como a trompicones, no sé Esto es una gran mierda, Xavi Pues cómo haces cosas, ¿no? No sé, tío La música también me está tanagrando un poco Sí, sí En plan... Me he creado unas expectativas muy... Esa versión horrible de Don Quijote, ¿no? ¿Eh? Don Quijote y Sancho el Mono Sí Don Caballo y Mono Panza, ¿verdad? Es un poco así Mono Panza Es tan diagonal, ¿eh? No sabía que se podía mover y ya está mejorado por... Joder, tío Es como el... O sea... Realmente diré... El Mono... Podríamos decir... Que es nuestra rana Mono Subnormal Sí Es el Mono Subnormal directamente Es directamente, ¿no? Pues ya está Pues oye, la vuelta a la isla bien, ¿no? Los botones... Ya, sobre tabaco, no te ha gustado nada Para parar la música... Ya, va bien Sí, pero para los juegos enteros O sea que tampoco es lo que quería ¿Quieres explorar más este estrepidante juego? Seguramente no A lo mejor es el bosque, ¿te has dejado ahí? Claro, tío, en el bosque Ya, voy a entrar por dentro Entra por dentro No entres por fuera No, no, no Vamos a hacerlo bien Claro, claro Es que... Estás esperando toda la acción, no me he llegado ¿Sabes? Ahí hay algo fijo, tío Si tú lo dices Seguro, tío Bueno... Pues ya está Pues aquí hemos llegado tú Sí, aquí me quedo, ¿no? ¿Para qué más? ¿Cómo valorarías este juego, Mega? Es invalorable Invalorable Está fuera de la escala Está fuera de la escala O sea, el negativo ya se ha pasado cuatro vueltas Mega Man se ha pegado un tiro Se ha pegado un tiro O sea, suicidario Que menos millones Es decir, poco Así que a tomar por saco Mega Garfiel A Wake of Garfiel Una semana de Garfiel Ojo, ¿eh? Veremos cómo vive Garfiel una semana Durmiendo, comiendo lasaña Y odiando los lunes Exacto Yo creo que mucho más no tiene No tiene Es Garfiel Ah, es de plataforma, ¿no? Sí Ahora, no sé por qué cuando se para O sea, aquí es como... Mira, Garfiel más o menos contento Mira, una taza Pero aquí es como... Odio el mundo, odio los lunes Te voy a matar Sí De aquí va con tripis O cuando salta, va... En el SD le dan subidos Espera mucho, además Espera que pego patadas Patadas ¿Qué me ha matado eso? Era una pulga Creo que era una pulga Te has cagado Ah, no, no No me digan Espero que no Una rana ¿Una rana? ¡Mono subnormal! No, no, patadas No lo pises No lo sé, pero es que se va, ¿sabes? Rana araña, mono subnormal Claro, araña patada Vaya mierda de patadas Si no sale de ti el sprite ¿Cómo se supone que haces esto? ¿Qué? ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! A ver, vamos Esto ha sido una de prueba ¿Tú crees que hay algo? ¿Tú crees que hay algo? No sabes, no cabes por debajo Estás demasiado muerto Garfiel ¿Vas cogiendo power con esto? Si Bueno, el scroll es perdido Ya no vuelves Mira que cuando salta, tío Mira que cuando salta es lo mejor ¡Dios, drogas! Ya no soy Garfiel Me ha dibujado el que hizo Dragon Ball Super al principio ¿Sabes? Porque... ¡Uy, patada! No, pero no mato Solo doy una patada y ya está, eh Este es el rollo, la partas, ¿no? Cuanto quieras, perdona ¡Oh, qué perra, tío! ¡Ah, que te sigue! ¡Ah, que a mi altura! ¿Y cómo pasas esto? ¡Ah! ¡Pasada del aire! ¡Pasada voladora! ¡La pulga, la pulga! Igual no quiero con tanta gente No, no, no Te las quieres, tío Me ha cerrado ascado a la... Es armario no puedes subir Por ese armario ¡Toma, patada! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es cosa de abajo? ¡Ah, coño! Tienes ahí... No sé, lasañas ¿Sabes? Estamos de acuerdo contentos, tío Ese armario está dibujado de una manera que parece que no deba estar ahí ¿Sabes? Sí No, que no deba estar ahí No, que no pueda subir encima de él La cocina, tío Es que... Es que... La patada es buenísima No, porque no es patada, es saltar directamente, eh No, no, patada No, la pulga La pulga me jode, eh La pulga te dejas tú Es cc Pulga cc Pulga cc Pues esta es patada, eh Yo creo Bueno, pues no sé, tío Oye, vaya salto, ¿no? Sí Te parece que le corra más, ¿no? Sí Ahora has follado, tío Se te acaba el tiempo Es 90 y... A lo mejor se acaba en el 100 Sí Y no lo sabemos Pues eso es el power Te lo tienes que ver en el 100 para que tienes un otro número ¿Vale? Espera, que me puedo agachar Vale, te puedo agachar Ya como quedo... A parezco un gato normal Sí Bueno, a ver... A ver, es un gato normal Si tuvieras... No sé... Síndrome del Aumigatuno Mira, mira la llave, que estaba aquí Estaba aquí la llave, joder Ya está, lo tenemos todo, eh Ya a punto de morir Esto es una gran mierda, Xavi Es... Mira, ya está Yo creo que esta muerte es... Esta muerte adecuada Que te da la banda señal Te indica ¿Quieres jugar más a esto? ¡No! ¿Pero ha valido la pena? Sí, sí Por los sprites Por los sprites Y Pergamobie está ahí chupando lo que no debería Sí, sí Pero bueno Where are you going? Come here Que la dick está a punto ¡Hala! Hasta luego Garfield La diga Girl, dire σου, Ghost 2 The Demon Darkness Osea, esto es... Esto es... Crema pastelera Te lo digo Vamos a jugar sí o sí Y os explico el por qué No sé cuál es exactamente Yo os lo digo, es que chévere, viene un señor aquí con un maletín Le ha pagado y yo dije, este juego es bueno Los royalties Resulta que yo jugué El de Game Boy, de esta saga De Game Boy, de Game Boy De Game Boy, de Game Boy De Game Boy, de Game Boy, de Game Boy Y exactamente El Game Boy, de Game Boy, es brutal Brutal Y este juego lo vamos a jugar O sea, no sabía que existía este puto juego Lo he estado buscando durante siglos Y he acabado jugando a otro y era pues una de ciudades Hasta que has probado probando juegos de NES Que para eso sirve la serie Para descubrir grandes juegos Tiene una versión así Y tiene que tener una versión en 2D Vamos a tirar hasta que encontremos algo Bueno, habla con esa gente No sé Era por ir un poco rápido a la versión esta que querías Vale, o sea, vas hablando con Peña True Warrior, no sé qué Lo que tú quieras Pero... No, por uno de estas Es igual Para ver que se pueda La compañía y tal Paso a hablar y voy a estar A ver qué encuentro Sí, sí, sí Entrar en una casa A lo mejor No puedes abandonarla a la ciudad True Warrior Una casa Este es el Z de momento ¿Sabes? Sí Bueno Sí quiero decir que Comparativamente Por poner otro juego Con el Final Fantasy Es mucho más rápido Sí, sí Porque es lo que Sobre todo el Final Fantasy Te echa atrás, ¿eh? Aquí no es Aquí no hay combates sueltos, ¿eh? No, no, no digo porque ya no haya Digo que el desplazamiento Que el movimiento y todo Va muy rápido Sí, sí, sí Es muy ágil Antes hay más casas Que creo que mierda todo Bueno, vamos A lo mejor no, tío No, no sé No me encuentro esa vida Quiero jugar Luchar O lo que sea Va, busco la última casa Que queda, en verdad No te acuesto En verano hay mucho más ¿Cómo es esto, tío? Ah, es un... ¿Para dormir? Vale, a la derecha Entrenar Bien Vale, vale Te manda a un sitio de Tlock ¡Bien! Ah, pero esto es un rollo Ghost and Goblins, ¿no? Un poco la... No, pero vas teniendo poderes Vas subiéndolos Digo el punto de vista y todo ¿Vale? O sea, tienes un límite de vuelo Sí, sí, es parecido Es un límite de vuelo Pero cuando te enganchas No se te resetea Se te aguanta Está muy bien Está muy guapo el juego Y vas consiguiendo cosas nuevas Cuando se te acaba Sí que te vas a los pinchos Mira, quería salir fuera Vale, vale La pilla, ¿no? Sí, sí Que es... O sea, si aprieto La segunda vez que aprieto Aguanto Yo es que estaba haciendo así Haciendo clics Y entonces lo que hago Es que voy cayendo poco a poco Total Pues perfecto Pues hay una siguiente parte Para Super Que es el Demon's Crest Pero que ya han cambiado El modo de juego Y ya no es como este Y este es el O sea, el de Game Boy Si lo hubieran hecho luego Para Super Bien Vale Paranés te diría Porque los gráficos Tampoco Es como yo diría Que estaba desarrollado Como Paranés Y ya lo sacaron Para Super Yo creo Porque los gráficos Tampoco Los colores Tampoco son muy No, pero está Son muy Super Son muy Nes Sí No, el juego La verdad es que no se ve mal Este entonces No sé si va a pasar Directamente Esos creo son vidas Estas y tal Tienes que saber Intentar pillarlas Desde arriba Yo creo que va a pasar Directamente a A juegos que vamos a pasarnos Sí, yo creo que sí Pero no lo llegué a meter nunca En la lista esa que teníamos A lo mejor ahí no llegas Y tienes que tener Y tienes que tener Doble salto O más poder de vuelo Que lo vas a complementar Pues oye Yo creo que el juego Bien Bien Tenía la impresión bien Digo, me ha gustado Te lo he vendido muy bien También me ha sentido muy bien Es cierto Es verdad El cambio de cámara aquí Pues me ha gustado Es un poco Concepto Zelda O sea, la pista aérea Pero luego vista al combate Pero es completo esto Es un poco más completo Y para mí, sobre todo Que no es lento Porque a mí lo que me da miedo Estos juegos Cuando son antiguos Porque la primera vista Piensas en un Final Fantasy Yo recuerdo Recuerdo el de Game Boy Que está muy bien Sí, sí Pero es decir Si tú no has jugado nunca Tú lo pones Y la primera vista Lo primero que tiene la cabeza Es un Final Fantasy Si es como los primeros de NES Yo lo siento mucho Pero durillo Pero es que ha ido muy rápido Es muy Mira, mira cómo se sienta Y un alito feliz O sea, se ha puesto cómodo Se ha puesto cómodo Oye, yo creo que este sí Que lo guardamos Y lo jugaremos Ya no solo 20 minutos Es lo que dice Seguramente entero Pero cuando pasa La lista de 20 Ampliable a la lista de infinitos Sí, sí Garou Denetsu Special Un perro loco Música a todo trapo Letras en llamas Joder Y especial Todo es especial Como la de Es de lucha ¿A quién quieres? ¿Al viejo? No sé Al que de más Menos rabia A ver Un momento Ese es Terry Bogart Sí ¿Y este no es Ken? Es como un No sé ¿Ese no es Gen? ¿O qué es? Gen puede ser Pero ¿Y esto qué es? El Mega Mujer Este es el No me acuerdo ¿Cómo se llama? El Joe Hiragashi Y el otro No me acuerdo ¿Me acuerdo, tío? No me acuerdo Se llama Joe Hiragashi Y este es el Mino en otro color ¿Sabes? Es que hay en otro color El Gerna, tío Fíjate algo Fíjate algo Fíjate la Meishiranui ¿Tiene esta? No La otra Ahí estaba ¿Dónde? No sé ¿Tú hay esos? A lo mejor es la primera Es que se repiten, ¿eh? O sea, es como una especie de bucle raro A lo mejor con un color me ha parecido más Eso puede ser Pues la chica que hay Es por no coger la misma Ah, vale, vale Que estás echando lo que quieras, tío Da igual Bueno, coger a Ken A ver si es Kevin Podría ser un Hadouken Con el A y B, ¿no? Yo te diría que debe ser un Fatal Fury, ¿no? Es que es esto, por Dios No sé Esto no existe A ver, esto que sepáis que Es Ryo Sakazaki, ya lo he visto los nombres arriba Es Asia ¿Esto ha salido? En Asia, sí En general, te lo digo Totalmente ha hecho un chino aburrido en su casa Porque es, bueno, es horrible ¿No? Sí, sí, sí O es como el State Fighter 1 No, no, no De Fatal Fury, ¿sabes? De la saga Fatal Fury No está mal Que el juego, si el mando pues tuviera más botones Lo típico O sea, para ser un juego de NES y de lucha Pues mira Da menos cáncer de lo que me esperaba O sea ¿Qué es una mierda de juego? Por supuesto Y que más va un poco loco Y que las distancias no están muy bien calculadas Y que no hay patadas que toco no sé cómo Porque yo creo que no estoy tocando Que he encontrado el cheto también, ¿ves? Ya está Muy bien, te veo bien Y yo creo que queríamos ganar un combate Era el objetivo de la vida, ¿no? Para ser un juego de lucha de NES Es muy decente Es muy decente ¿Que no jugara un resto nunca más? Seguramente no Pero oye Había que probarlo Probamos todos los juegos Pues ya está Yo creo que Aquí a medio combate Lo podemos empezar a plantear Si lo dejamos ya para siempre O para siempre jamás Yo creo que para siempre jamás Y el lado Mira, ponemos un botón de pausa Mientras se mueve el fondo Está muy bien Nosotros no estamos Está bien los efectos Paralax Impresionante Y nada Pues oye Sí, juego de lucha de los botones Nunca más Pero no ha sido tan terrible No lo pensamos No lo jugaremos Pero no estaba mal No lo jugaremos Justo No lo jugaremos No lo jugaremos